Me gusta el fútbol bien jugado, sin tanto misterio. Me parece que no tiene tanto misterio. El que juega bien, juega bien. Guardiola busca jugadores que juegan bien, juegan lindo y bien. Luego juegan lindo y bien. En City, como hay varios equipos europeos que juegan... A mí me gusta River de Gallardo también, porque me gusta el equipo que ataca. Por ahí esto se divide en dos partes. Hay equipos que atacan y van a buscar resultados. Hay otros que buscan el error del adversario para conseguir un resultado. Entonces, me gusta el equipo que sale a buscar, a provocar el error, no a esperar el error del rival para ganar. Y bueno, el City es uno de los que sale a buscar siempre. Me gustaba también el Napoli. Hay varios equipos que me gustan cómo juegan. No va a ser fácil, obviamente. Ojalá que lo gane fácil, pero como hincha del City. Pero como hincha de Guardiola, más que del City. Pero el Inter no va a ser fácil. Obviamente se van a preparar para que no dejaron jugar al City. Pero bueno, ojalá que ganen, para que los que amamos ese tipo de juego nos quedemos tranquilos. Hablando de estilo, Catenaccio, no sé, hasta hace unos años el Catenaccio italiano era el estilo de juego que más títulos había ganado. A mí no me gusta. Pero bueno, si consigue el resultado es por algo.